¿Qué tal internautas? ¿Cuántas veces has hecho una transferencia vía SPAY y tarda en llegar? ¿Y tienes la incertidumbre si te están engañando o si diste mal un número? ¿Tal vez se fue a otra cuenta bancaria o algún detalle de ese tipo? Para esto tenemos una herramienta muy útil en la red, en la página banjico.org.mx En el cual tú puedes consultar el seguimiento de ese traspaso En este video te voy a mostrar cómo se hace Mi nombre es Adrián y este es tu canal, Internauta MX Ya estamos en la página banjico.org.mx Vamos a ir primero a la opción que dice fecha en la que se realizó el pago Vamos a elegir el día Después vamos a ir a la opción criterio de búsqueda En este caso tenemos dos opciones, clave de rastreo o número de referencia Yo tengo mi clave de rastreo y la voy a poner en la opción de abajo Después dice institución emisora del pago Esto quiere decir el nombre de tu banco Ya sea afirme, banamex, bancopel, el mismo banco azteca Voy a elegir banco azteca Después vamos a la opción de institución receptora del pago Esto quiere decir el nombre de la institución del banco al cual mandaste el dinero Igual puedes elegir la que tú al cual lo mandaste afirme Banamex, azteca, bancopel Yo voy a elegir la opción STT Porque lo mandé a mi cuenta de BITSO Después vamos a ir a la opción que dice cuenta beneficiaria Aquí vamos a poner el número de cuenta al cual lo mandamos Vamos a marcar pago a banco Después vamos a poner la opción monto del pago Consultar pago Y nos sale Si en realidad se hizo el pago o no Si te equivocaste por un número no te va a dar ningún resultado Por eso debes de checar bien que cada número, cada letra sea la correcta Si te equivocas por un número no te va a dar ningún resultado Te lo va a marcar como error En este caso ya me dio mi número de referencia Mi clave de rastreo Mi institución Institución emisora del pago Institución receptora del pago Estado del pago en Banxico liquidado Te puede salir la opción en proceso Ok Bueno, después si quieres descargar el archivo en PDF Lo abres y te sale la misma información Recuerda Tienes que poner Tu clave de rastreo Cada número tal cual es Si tiene una letra también la pones Si te equivocas por un número no te va a dar ningún resultado Muchas veces los traspasos vía Spain tardan hasta 24 horas Y si dudas de que te lo hayan mandado o dudas de ti Esta es una manera de comprobar que se realizó el pago y está en proceso Si les gustó el video no olvides suscribirse Darle manita arriba Compartirlo en tus redes sociales Mi nombre es Adrián Y este es tu canal Internauta MX Nos vemos hasta la próxima